Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día ganado, un día que le sumaste a tu vida, un día que te guardarás por siempre. Cada día en Córdoba Capital es un día que no volverá a repetirse, como tu niñez, como este instante. Cada día acá es una experiencia nueva, una emoción distinta, una cosquillita única. Cada día en Córdoba Capital es una provocación a tus sentidos, un desafío a tu imaginación, un reto a tus límites. Es una invitación a quedarte otro día y otro y otro y otro más. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día especial, un día que algún día vas a querer vivirlo de nuevo. Vení a pasar Semana Santa a Córdoba Capital. Es única, te emociona.